¿Cuándo te empiezas a ver algo, lo ves mucho? Entonces, por ejemplo, yo soy más bien secatón, pero yo miro así y ya sé diferenciar rápidamente donde hay algo que no es vegetal, ¿no? Un animalito, uy, ahí hay algo, ¿no? Yo creo que todos los niños hemos sido naturalistas, ¿no? Curiosos, ¿no? En mi caso, este, tenía más interés por los insectos, ¿no? Me llamaron mala atención y a mi hermano Ricardo sí que le interesaban los pájaros y él abrió un blog, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Me enseñó las fotos y yo, que tengo mis pretensiones de escritor, entonces hago una pequeña historia, pequeña, muy breve, para invitar un poco a mirar eso, ¿no? A mirar la naturaleza, que es un placer que es acercado por la técnica, por unos instrumentos ópticos. El mundo de los pájaros es, tal y como lo veo, es duro, ¿no? Ellos son bellísimos y pequeñitos y muy graciosos, los ves allá moviéndose, pero van y vienen haciendo su nido, tienen combates con otros pájaros, naturalmente te lleva a muchas reflexiones, ¿no? Y yo lo que intento hacer en estos pequeños escritos es una manera de negociar y de, tengo que decirlo, qué horror, pero lo tengo que decir, de influir en la sociedad que yo acompaño, ¿no? Suaviza mi carácter, ¿no? Harto menos. Sí, de verdad, porque tengo mi tendencia, recibo mucho cariño, que antes no, por eso, ¿no? Es decir, es muy simpatía, que no me espero porque, pero como hay gente que ha visto el blog, entonces me identifica con el blog, bueno, por supuesto, que algo ha de tener mío, pero me sobre, me cree mejor persona de lo que soy. Y eso pues hace que yo también me suavice, ¿no? ¿Cuál había sido mi primera experiencia mística? ¡Wow! Culturalmente tenemos que pensar, ah, fue la primera comunión, fue cuando me dieron una hostia, no, una hostia no a un puño, como dicen en España, sino a una, bueno. Y realmente yo, concentrando, me di cuenta que fue algún día que fui con los amiguitos al río, ¿no? Y llegamos sudando, cansadísimos en la bicicleta, y el hecho de estar ahí fue la primera, las bolitas de agua en el cuerpo, la luz del sol, el cansancio, el placer tan grande, yo fue la primera vez que sentí una conciencia de estar vivo y que qué bien, ¿no? Qué bien estar vivo y estar aquí, ¿no? Yo pienso que lo que está muy bien es que cada persona tenga una, una, su relación con, con, con lo que hay, ¿no? Y que cada uno lo viva en su, en su espacio interior, en su, ¿no? Lo puedes compartir como compartes cosas que te gustan, ¿no? Pero, pero ni imponerlo, ni, ni apropiárselo, ni administrarlo, ni, ni todas esas locuras, ¿no? Entonces, quizás, esto de los pájaros, yo veo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo dice, wow, yo no he visto esto, pero a partir de verlo ahí, lo empiezan a ver. Bueno, invito a, 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 a todo el que quiera que, que mire para, para arriba. ¡Gracias!